¡Buenas a todos y bienvenidos a una nueva actualización de Yandere Simulator! Bienvenidos a la actualización del día 15 de enero que bueno, mientras estamos dando chicos tengo que comentaros que no ha metido mucha chicha que digamos de hecho él ha hecho un vídeo explicando que no había podido trabajar por una serie de cosas que le han ocurrido en su vida y que solo había podido dedicar dos días a la actualización de esta semana, o sea de estas dos semanas ya sabéis que él tiene como una especie de ritual donde va actualizando los días 15 y días 1 o sea a mitad del mes y al final del mes va sacando siempre nuevo contenido para Yandere Simulator y la cuestión chicos es que yo ayer grabé un vídeo donde estuve probando todo el tema que tiene que ver con el easter egg me estuve uniendo al club oculto y de hecho ese vídeo lo veréis si este vídeo yo que sé llega a los 8000 folklikes veréis ese vídeo seguramente mañana porque como bien os comento estuve grabando bastantes cosas y estuve pues probando que pasaba con la calavera si nos subíamos al club oculto, si hacemos actividades y todo eso pero bueno, sin más chicos vamos a centrarnos en lo que hoy toca ¿vale? mientras que se van uniendo los estudiantes al colegio os voy a enseñar que ha pasado ¿vale? resulta chicos que no ha podido actualizar mucho pero como ya os he comentado ha estado solo dos días trabajando en la actualización y lo único que ha podido meter ha sido como algo que yo creo que tiene que ver con todo el tema del Undertale que no lo he jugado ¿vale? pero muchos de vosotros me habéis comentado que lo de la calavera y lo de que se enciende el ojo es un easter egg del Undertale entonces él ha metido como un personaje que supongo que será el mismo porque se ilumina además el mismo ojo y bueno sabéis que tocando el queso se ilumina el ojo que de hecho mañana seguramente si este vídeo llega a los 8 infograins veremos el nuevo vídeo ahí tenemos el ojo ¿vale? y él ha metido un easter egg que nos transformamos en una especie de cosa se llama el Bad Time Mode ¿vale? le damos y aquí estamos tenemos los ojos negros y si luego hacemos cosas pues se nos enciende el ojo que yo creo que tiene que ver con la calavera esta que se enciende el mismo ojo de la misma manera vamos, o sea yo diría que tiene que ver claramente y bueno, este nuevo easter egg tiene varias habilidades aparte de esta música tan pan, 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 pan podemos hacer chicos como cogerlos y moverlos de lado a lado como para, no sé, como si fuera la fuerza de los Jedi y después vamos directamente a matar con esta especie de Kamehs ok, voy a coger oh Dios mío, oh Dios mío aquí tenemos que meter el Kamehs ¡Vamos! ¡Dios! y luego mirad chicos podemos hacer la psicoquinesis que es cogerlo y moverlo de lado a lado matarlo esto es como como un poder ya sabéis, demente ¿no? la acabamos de meter ahí dentro bueno, la vamos a dejar ahí dentro, ¿vale? hasta luego me voy por aquí fuera, a ver vamos a encontrarme una otra de aquí pa, pa, pa tú también para mí mirad chicos, mirad como vuela mirad que bonito no, te voy a llamar a ellos ¡pup, pup! ¡Mira, mira! ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Uy que la estamos, la estamos, la estamos! ¡Oh! no sé que le pasa a la mano a Yandere pero la que se acaba de liar mira, y esta es como me da igual o sea, el voce, el voce de la crisis a la profesora ¡Oh, toma por culo! ¡A la próxima! ¡No te vas a meter en mis malditos planes! ¡Maldita! ¡Chócate contra el armario! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Este poder es la... ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¡A izquierda, izquierda! ¡Ay! ¡Ariventala, avientala! ¡Mira, quiere volar! ¡Abajo, abajo, para arriba! ¡Madre mía, chicos! Bueno esto es lo que podemos hacer luego como ya habéis visto podemos tirar como una especie de super jamejameja o algo, ¿vale? Recuerda a ver si le puedo meter a esto ¡No! ¡Hostia, se va a montar! ¡Dale! ¡Dale, ahí ya! ¡Oh! ¡A la puntada hacia abajo! He cambiado un poco la atmósfera, ¿vale? Porque creo que hoy es un día donde la muerte va a reinar en Yandere Simulator Como ya os he comentado no ha metido más allá que esto que estamos viendo, ¿vale? Por lo tanto el vídeo seguramente se quede un poco cortado Bueno, como ya os he comentado y vuelvo a decir ha llegado un vídeo que si os gusta este mañana lo subiré y podemos ver qué ocurre si nos unimos al Club Oculto y si tocamos la calavera y demás que ya veréis que bueno está todo por ver A ver el Bad Time es que es épico o sea, además de la musiquilla y todo que tiene supongo que tendrá que ver con Undertale yo creo, ¿vale? Luego no vengáis por ir en los comentarios ver si te has equivocado porque ya lo sé Pam, pam, pam A ver, a ver vamos a coger a la Miku que la Miku se me da la guerra es que todos asustan, tío así no vale con lo que mola y cogiendo gente o sea ¡Tira, pula, pula! ¡Uh! Es que revienta esto ¡Mira a todos locos! ¡Todo loco! ¡Sempai! ¡Sempai! ¡Sempai solo te puedo tener aunque sea por telegirias ¡Maldito! ¡No! ¡Sempai, no me escapes! ¡Maldito, Sempai! Es que chico ¡Uh! ¡Madre mía, chicos! Creo que al final sé cómo maté a Sempai, ¿eh? Porque Kame tira para allá a ver otro ¡Ja, ja, ja, ja! Mirad la especie de Kame este como revienta, ¿eh? Que no tú pasa, para allá soltala para allá ahí la dejamos ¡Tú fuera! No quiero que entres a mi sinuto, ¿vale? Chicos es que se vuelven locos o sea yo dentro de este donde me veo un tío que está haciendo eso con las manos y es que yo saldría corriendo que no que quedo aquí tampoco, hombre y no le da y no le da ¿Dónde va para adelante? ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja! Es la hostia y la profesora siempre está volando tío, no sé qué le pasa que te vayas a tomar ciento vamos a coger la posella y la voy a elevar aún más para arriba, profesora arriba, mira ¿te puedo dejar ahí? se le ha quedado la mano ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Ok, así que buenas semanas, chicos espero que si os estéis quejando vuestro foco de ahí me veis muchísimo porque es que la atención no tiene mucho más y nada que nos vemos un abrazo muy pero que muy grande y hasta la siguiente ¡Fugón!